¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las válvulas de solenoide de tipo carrete? En este video les voy a explicar rápidamente cómo es posible controlar el fluido con este tipo de válvulas. En el lado izquierdo se muestra el símbolo y en el lado derecho su configuración interna. Esta es una válvula de cuatro vías y tres posiciones, de centro cerrado, accionada por solenoide y retorno por muelle o resorte. Pero antes veamos algunas partes y elementos principales que componen a esta válvula. El carrete, los resortes que se encuentran a cada lado del carrete, la armadura que en ella se encuentra acoplado el eje de impulsión, la bobina o solenoide la cual rodea a la armadura. Para que el solenoide de esta válvula funcione es necesario de una señal eléctrica, la cual se conecta como se muestra. Ahora veamos cómo funciona este tipo de válvulas. Para ello voy a considerar lo siguiente. La línea de presión alta que viene desde la bomba se debe conectar en el orificio P. Los orificios A y B son las vías de trabajo, las cuales deben conectarse a un cilindro o al resto del circuito hidráulico. El orificio T es la vía de retorno la cual va hasta el tanque o depósito. Si una señal eléctrica energiza el solenoide X, éste genera un campo electromagnético que permite tirar a la armadura hacia la derecha, accionando al carrete de la válvula. En estas condiciones, el fluido ingresa por el orificio P y es liberado por el orificio B a alta presión. El fluido de retorno pasa del orificio A al orificio T a baja presión. Si se desenergiza el solenoide X, entonces la armadura deja de presionar hacia la derecha y el carrete regresa a su posición central gracias a los resortes de compensación. En esta posición, todos los orificios o vías se encuentran bloqueados. Si una señal eléctrica energiza al solenoide Y, éste genera un campo electromagnético que permite tirar a la armadura hacia la izquierda, accionando así al carrete de la válvula. En estas condiciones, el fluido ingresa por el orificio P y es liberado por el orificio A a alta presión. El fluido de retorno pasa del orificio B al orificio T a baja presión. Si se desenergiza el solenoide Y, entonces la armadura deja de presionar hacia la izquierda y el carrete regresa a su posición central gracias a los resortes de compensación. Ahora veamos cómo funciona una válvula de centro abierto como la de tipo Tandem. La configuración interna es muy similar a la válvula anterior. La diferencia está en el diseño del carrete, ya que tiene un orificio interno que permite comunicar los orificios de la válvula. En la posición central, el fluido ingresa por el orificio P y sale por el orificio T hacia el tanque o depósito. En esta posición, el fluido pasa hasta el orificio A a alta presión. En esta posición, el fluido ingresa por el orificio P y sale por el orificio B a alta presión, mientras que en la vía de retorno se registra una baja de presión. Hay que aclarar que el modelo o diseño de este tipo de válvulas puede ser diferente a la que se muestra, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Para el control de sistemas que requieren flujos de gran caudal, se debe usar las válvulas de control direccional accionadas por piloto, debido a que se necesita más fuerza para desplazar el carrete. La válvula superior se denomina válvula piloto, y se usa para accionar hidráulicamente la válvula inferior, denominada válvula principal. Las ventajas de este tipo de configuración es que la válvula piloto puede conectarse a un suministro de fluido externo o por separado, y así garantizar una presión constante, independiente de otras influencias sobre el sistema principal. Una de las desventajas de este tipo de válvulas es que presentan una ligera fuga junto al carrete. Para evitar esto, se requiere algún otro elemento adicional, pero eso se verá en un próximo video con más detalle. Si te gustó el contenido, dale pulgar arriba y suscríbete para estar al tanto de los próximos videos.